Dicen que sanaron tus heridas y que ya no me buscarán Dicen las malas lenguas que ya me olvidaste Que de mí no quieres saber más Yo sé que es mentira, tú nunca podrás Olvidarte de todo y pasar la página Porque yo lo intenté y me salió mal Ay, yo quise arrancarte y lo que hago es pensarte cada día más Ay, no digas que no, que a ti te pasa igual De lejos se nos nota esta gana loca de comernos toda la madrugada Ay, tú dices que no, pero de lejos se te nota Yo sé que te imaginas quitándote la ropa Dile a tu noviecito que es lo que es un idiota Así que suéltalo, lo que no sirve se bota Ay, dile que no se reprenda Ya tú no te apagas, que de una vez lo entiendas Porque no salgo de tu cabeza Tú eres la mía y yo soy tu pieza Porque yo lo intenté y me salió mal Ay, yo quise arrancarte y lo que hago es pensarte cada día más Ay, no digas que no, que a ti te pasa igual Ay, de lejos se nos nota esta gana loca de comernos toda la madrugada Yo sé que tú no aguantas un día más Yo sé que tú no aguantas un día más Atrévete y me tiras por guanza Que yo también estoy puesto pa' verte Dile que te vas, dile, dile que no se reprenda Ya tú no te apagas, que de una vez lo entiendas Porque no salgo de tu cabeza Tú eres la mía y yo soy tu pieza Porque yo lo intenté y me salió mal Ay, yo quise arrancarte y lo que hago es pensarte cada día más Ay, no digas que no, que a ti te pasa igual De lejos se nos nota esta gana loca de comernos toda la madrugada Yo sé que tú me amas, bebé Yo también te amo Llámame ahora mismo pa' comernos Si quieres luego nos odiamos Jacob Forever Tu papá es el inmortal Vamos arriba Yo llegué aquí solo y no tengo na' que demostrarle Ella sabe todo lo que quiero Cuerpo natural, cero complejo Sale de jean dura Es cubana pura Y me dice hacer es como ella Ninguna está a la altura Porque sabe que está riquetea 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 Le gusta que le caigan atrás Tra, 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 tra Que le caigan atrás Y romperon el molde Con el que le hicieron El Juma quiere llevarla pa' el extranjero Después tendiente ella tiene un aguacero Pero hay que entrarle con una pila en cero Dime si tú tienes listo el pasaporte Ya te compré una casita en el norte Y un Roll Roy Pa' que el ladito mío tú te montes Dime si tú tienes listo el pasaporte Ya te compré una casita en el norte Y un Roll Roy Pa' que el ladito mío tú te montes Porque sabe que está riquetea 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 Le gusta que le caigan atrás Tra, 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 tra Que le caigan atrás Porque sabe que está riquetea 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 Le gusta que le caigan atrás Tratatatr Que le caigan atrás Jacob Flores, RPM Music, J. Simmons, la oficina secreta, la oficina secreta, que me hicieron tan rica, tan rica, que perdieron la receta, J.M., ah, ah, si me necesitas, dime, dime si tú tienes listo el pasaporte, ya te compré una casita en el norte, y un Roll Roy, pa' que al ladito mío tú te montes, dime, si tú tienes listo el pasaporte, ya te compré una casita en el norte, y un Roll Roy, pa' que al ladito mío tú te montes, porque sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega, le gusta que le caigan atrás, tra 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 que le caigan atrás, porque sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega, le gusta que le caigan atrás, tra 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 que le caigan atrás, Oye, Renex, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, Mr. Azul, vas a go. Si algún día tú recuerdas esa bonita historia, y recuperas tu memoria, no regañes a tus ojos por llorar, sabe que te fui sincero y me dejaste solo, por un mar navegando, con miedo de caer sin saber nadar, Vas a llorarme, como yo a ti te lloré, pero el caldo va a llegarte, justo cuando te olvide, el tiempo va a dolerte, pero va a curarte, aquella cicatriz que me hicieron marcharte, ya no queda, llorando al suelo queda. La caja foto que tenía guardar, me iba a sacarla pa' contarte que un día tú fuiste feliz, que todo yo lo di por ti, y que nada me dejaste, por eso no estoy pa' ti. Ahora en la cama sola, tus ojos tristes lloran, recordándolo todo, me llamas y no respondo. Vas a llorar, porque como yo a ti te amé, no te amo nadie, bajo la lluvia corríamos los dos en medio de la calle, éramos uno solo y ahora estamos separados, y ahora te superé, ya tengo otra a mi lado. Vas a llorarme, como yo a ti te lloré, pero el caldo va a llegarte, justo cuando te olvide, el tiempo va a dolerte, pero va a curarte, aquella cicatriz que me hicieron marcharte, ya no queda, llorando al suelo queda. Vas a llorar por mí mirando la foto, antes de dejarme el corazón bien roto, vas a saber lo que es sufrir por otro, antes de irte con otro monta en la moto, ahora aquí no existe ninguno de nosotros, yo me curé, te toca el corazón roto, llora por mí abrazando fuerte en la foto, yo te llamé, tú fuiste amar a otro. Si algún día tú recuerdas esa bonita historia, y recuperas tu memoria, no regañes a tus ojos por llorar, sabes que te fui sincero y me dejaste solo, por un mar navegando, como un viejo de caer sin saber nadar. Vas a llorarme, como yo a ti te lloré, pero el caldo va a llegarte, justo cuando te olvidé, justo cuando te olvidé. El tiempo va a dolerte, pero va a curarte, de aquella cicatriz que me hicieron marcharte, ya no queda, llorando al suelo queda. Vas a llorarme, como yo a ti te lloré, pero el caldo va a llegarte, justo cuando te olvidé. Una última ronda, no me digas no, amigo mío mira como estoy sufriendo, yo sé que esa mujer rompió tu corazón, pero no queda nada pa' seguir bebiendo. Su foto, su cara y su boca, me estoy volviendo loco, voy a empezar como otro la toca. Ya yo pasé por eso, y estoy sufriendo contigo, vamos a seguir bebiendo, que pa' eso están los amigos. Cantinero, otro trago, que esta noche se bebe, esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres. Cantinero, otro trago, y que se acabe el alcohol, esto es lo que pasa cuando se sufre por amor. Gato, tú no sabes lo que me ha dicho esa mujer, yo puse el corazón a sus pies demasiado tarde, te juro que no vuelvo a enamorarme. Mejor no me voy a contarte lo que sucedió conmigo mucho antes, desde hace rato que quería llamarte, mejor te explico en otra parte. Cantinero, otro trago, que esta noche se bebe, esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres. Cantinero, otro trago, y que se acabe el alcohol, esto es lo que pasa cuando se sufre por amor. Llego el momento de contarte lo que pasó, espero no exista un problema entre tú y yo. ¿De qué carajo estás hablando? Me corté, yo me quiero seguir tomando. Quiero decirte que ella estuvo conmigo, me traicionó como lo hizo contigo. Me dice si seguimos tomando, o terminamos de enemigo. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Cantinero, otro trago, que esta noche se bebe, esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres. Cantinero, otro trago, y que se acabe el alcohol, esto es lo que pasa cuando se sufre por amor. J.M., J.M., Chacal, Trampal, Guaile, R.P.M. Music. Cantinero, otro trago, y que se acabe el alcohol, Y no, yeah Y no, yeah Frampal Venimos a matar J.F. Dice, dice, dice Que no te dejes sin gasolina Lírica asesina, DJ rompe la cocina Con mi música todo el mundo camina Pa' qué decirte si tú sabes, vecina Tengo en la disco todo el mundo cantando Ahora de un fondo baja Yo quiero saber si tú estás pa'l play Acabo de botarte Que te voy a comer con qué Acabo de botarte No me des muela Que no me sirve tu talla Acabo de botarte Cógelo suave Que te hace años la raya Acabo de botarte No traes tanque Mano pa' arriba Mano pa' arriba Que se fue, se fue No traes tanque Dilo, dilo Repite que No traes tanque No traes tanque Dice, dice No traes tanque Chamaco que te defonda Te trato como quiera que te ponga Te vas directo pa' la cobadonga Se te va la luz Y no hay quien te la ponga Quita el marteo Y no se te lengua laca Yo soy bien visto Saca el soporte donde saca Siempre la pego a la costa o a la laca Tú sabes bien que la gente me descarga Nunca me equivoqué La bola te boté Conmigo no contaron Pero me coloqué A la una, a la dos y a la tres Mano pa' arriba y dame coro que se fue Se fue Quiero saber si tú estás pa'l play Acabo de botarte Que te voy a comer con qué Acabo de botarte No me demuelas Que no me sirve tu talla Acabo de botarte Con lo sabes Que te hace años la raya Acabo de botarte No traes tanque Mano pa' arriba que se fue No traes tanque A la una, a la dos y a la tres No traes tanque No traes tanque Con lo que llame después Dicen por ahí Que tú no suenas más que yo No suenas más que yo Dicen por ahí Dicen Que tú no las pegas como yo No las pegas como yo Tremendo chismos La gente comentando Y las redes calientes El reggaetón Ha vuelto lo que mucha gente No traes tanque No traes tanque No traes tanque No traes tanque Ande en Marte Ande en Marte en el ajedrez No traes tanque Yo quiero saber si tú estás pa'l play Acabo de botarte Que te voy a comer con qué Acabo de botarte No me demuelas Que no me sirve tu talla Acabo de botarte Coge lo suave Que te hace daño la raya Acabo de botarte No traes tanque Llegó que te asesina No traes tanque Pa' tu valor Vete a la desafirina No traes tanque No traes tanque No traes tanque El party Poca veces me equivoco Pregúntale a DJ La panchela loco Rachid Cargo DJ Roaming Seguimos aquí Mi tercera Mi tercera Dime 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 si me quieres Y en mi cama Te espero El amor no dura Y un juego es pasajero Los días son largos Sin poder ver tu cuerpo Bebé Bebé Te deseo Entre 6 y 5 Te espero Oh Oh Baby Aquí yo estaré Esperando tenerte Me muero Por verte Volve a comerte Ese booty Rando Te quiero morderte Ese cuerpo de gimnasio Quiero lamberte Entre 6 y 5 Y cuando llegue al barrio Te pongo en brinco Mami Te espero aquí tomando un tinto Viendo la foto que mandaste El labio 5 Bebé Te deseo Cuando la cara te veo Recuerdo tus labios rosas Chupándote en mis dos dedos Bebé Yo te deseo Cuando la cara te veo Empiezo a imaginarme cosas Que en 4 Yo te deseo Dime si me quieres Y en mi cama te espero El amor no dura Y un juego es pasajero Los días son largos Sin poder ver tu cuerpo Bebé Te deseo Entre 6 y 5 Te espero Dime si me quieres Y en mi cama te espero El amor no dura Y un juego es pasajero Los días son largos Sin poder ver tu cuerpo Bebé Te deseo Entre 6 y 5 Te espero Me desespera El esperar Y tener que saber esperar El día que estés conmigo En la cama vuelvo a brincar Tenerte lejos me hace mal Pero el amor que es real Si te aman Aunque pasen años Se podrá esperar Y quiero Mostrarte que soy sincero Encima de mi te quiero Y tomarte por los pelos Dime si me quieres Dime si me quieres Y en mi cama te espero El amor no dura Y un juego es pasajero Los días son largos Sin poder ver tu cuerpo Bebé Te deseo Entre 6 y 5 Te espero Dime si me quieres Y en mi cama te espero El amor no dura Y un juego es pasajero Los días son largos Sin poder ver tu cuerpo Bebé Te deseo Entre 6 y 5 Te espero Si me voy de tu vida A ti no te voy a decir nada No habrá una despedida Ni un mensaje Ni una llamada Tú me diste tu vida Y yo a cambio Yo no te di nada Me voy sin desgraciar Pa' que no me diga de nada Pero sin tu tema Por favor Déjame un papelito Que si yo veo Que no puedo contigo Yo me quito No es lo mismo Llegar al final Que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber Yo lo vivo No lo publico Oh, 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 oh Que te vaya morrido Oh, 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 oh Que tú eres de lo peorcito Me cambiaste por algo mejor Y por algo marrito Oh, 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 oh Yo fui mucho Y estoy muy poquitito Si me voy de tu vida A ti no te voy a decir nada No habrá una despedida Ni un mensaje Ni una llamada Tú me diste tu vida Yo cambio Yo cambio Yo no te di nada Me voy sin desgraciar Pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas Por favor Déjame un papelito Que si yo veo Que no puedo contigo Yo me quito No es lo mismo Llegar al final Que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber Yo no vivo No lo publico Oh, 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 oh Que te vaya morrido Oh, 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 oh Que tú eres de lo peorcito Oh, oh, oh Que cambiaste por algo mejor Y yo por algo marrito Oh, 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 oh Yo fui mucho Y tú muy modifico Definitivamente yo fui mucho para ti No lo digo yo Es lo que dicen por ahí No te deseo mal Tú sabes que es así Pero sé que estás fatal Desde que estás sin mí Ay, ay, ay Voy a rezar por ti Pa' que conozcan a alguien de nuevo Que sienta lo que sentí por ti Oh, 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 oh Que te vaya a morrido Ay, que te vaya a morrido Oh, 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 oh Que tú eres de lo peorcito Me cambiaste por algo mejor Y a por algo marrito Oh, oh, oh Yo soy mucho Y tú muy poquitico Ay, chayel Chacaleano El electrónico duro Y el fans Los que tienen en manos Oh, oh, oh Mira la mano De una mano Oh, oh, oh Oh, oh, oh Con que la calle Que ya te di la vete Oh, oh, oh Y no es por nada Pero te deseo suerte Oh, oh, oh Esa cosa que era Cuando solía quererte Oh, 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 oh Que es lo que te han dicho Que soy un loco en la calle Víctima de mi capricho Que es lo que te han dicho Que es lo que te han dicho Que ando de barra en barra Borracho perdido Perdido en todos los vicios Que es lo que te han dicho No puedo negar que me gusta mirarla Tiene su cuerpo como una guitarra A veces creo que la tengo a todas Pero tú eres la que me hace falta Yo soy un mujeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mujeriego Yo soy un loco pero te quiero Yo soy un mujeriego Pero, oh, oh, oh A veces malo y a veces bueno Yo soy un mujeriego Pero, oh, oh, oh Que me den pena de muerte, si tu caí se hace nadie a otra, eso no fue por amor, puede ser que yo preste mi boca, pero no regalo el corazón. Yo soy un mujeriego, a veces malo y a veces bueno. Yo soy un mujeriego, yo soy un loco pero te quiero. Yo soy un mujeriego, a veces malo y a veces bueno. Yo soy un mujeriego, yo soy un loco pero te quiero. A veces soy tu santo, a veces soy tu dios, a veces tu diado. El que te miente con un beso, el que te mata con los labios. Tocos mías y no son de nadie, no son de nadie y todas son mías. El asesino de la calle, es que la mata a sangre fría. No puedo negar que me gusta mirarla, tiene su cuerpo como una guitarra. A veces creo que la tengo a todas, pero tú eres la que me hace falta. Yo soy un mujeriego, a veces malo y a veces bueno. Yo soy un mujeriego, yo soy un loco pero te quiero. Yo soy un mujeriego, a veces malo y a veces bueno. Yo soy un mujeriego, yo soy un loco pero te quiero. Copa, trago, chica, chica y mucha cama. No somos mujeriego, estamos pagando el precio de la fama. Mauro, el código secreto, en el mamón no baila más. En el mamón no baila más. Chúpate esto, papi. Lenier. Chanca. Un junte de caballeros para la historia. La mamá está loca porque ella no siente. A ella no le importa qué dice la gente. Ella quiere el party, le gusta bien fuerte. En la disco siempre pide que caliente. Si tú se la pides te la da. No le importa la gente, a ella no le importa nada. Si él le pide y te la da. Garantiza el botaje, garantiza calidad si se la pide. Te la da, te la da toa. Te la da, te la da, te la da toa. Te la da, te la da toa. Si tú se la pides te la da. Te la da, te la da toa. De la da, te la da toa. Si tú se la pides, te la da Si tú le pides que te dé, te lo da Se pone generosa si escuchas la música A ella le gusta darle bien rico hasta el suelo Darnos besos ricos con sabor a caramelo Yo lo sé, que le gusta darle Darle bien rico hasta el suelo Dicen que, después de llegarle La invita es que quiere empezar de nuevo Te la da, te la da, te la da toa Te la da, te la da, te la da toa Te la da, te la da, te la da toa Si tú se la pides, te la da Todo lo que le pido, ella me complace Ella es riquitona, riquitona Ella no está caña y por la noche comparte Ella es riquitona, riquitona Se te llama en la piscina conmigo Sabiendo que está honda Oh, no, 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 no Mujeres tequila dinero, la que va mía tiene onda Oh, no, no, no Si tú se la pides, te la da No le importa a la gente, a ella no le importa nada Tú se la pides, te la da Garantiza el voltaje, garantiza en calidad Tú se la pides Te la da, te la da, te la da toa Te la da, te la da, te la da toa Te la da, te la da, te la da toa Si tú se la pides, te la da Conmigo, chala tranquilita que yo sé que a ti te gusta Mi talla, a ti te queda la medida Juta, mami, disfruta Yo sé que tú eres loco, caricia a tu amiguita Mientras me quito la ropa Yo sé que a ti te gusta, mami Como mis caras son a ti, te la da Deja de estar pensando en las cosas Tú no eres así, te gusta mi maldad Te la da, te la da toa Te la da, te la da toa Te la da, te la da toa Si tú se la pides, te la da Te la da, te la da toa Te la da, te la da toa Te la da, te la da toa Si tú se la pides, te la da N.E.H. Music También de Lion, baby El Kile, Pilato Dice que no tengo agarras y es que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que he cambiado mi forma de ser Dice que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Y que hágame solo vivir esta vida que es a la ternura Y que más que llores que regues No pienso romperme hasta duras Esa mujer que te ofende tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por se endeudarte en el hecho Dice que te arrepentiste Más donaste Ay, el Gale Solo escucha y me teoriza Que el mensaje te llega de la lisa Mira Ay, estuve ahí cuando me hizo falta Estuve ahí cuando me necesité Ay, ay, ay Estuve dándome calor con cegos Estuve ahí capándome toda la sed Ahora quiero que escuches, que aprendas Que lo analices bien y que no ofendas Que lo asimiles, que comprendas Que ya no estoy en ti, no te arrepentas Déjame solo vivir esta vida que es a la ternura Y que más que llores que regues No pienso romperme hasta duras Esa mujer que te ofende tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Imagina pa' ver Oh, oh Oh, oh Madonete Madonete de otra Otra Más bonita y más loca Junior Tener el ajo con monte Pa' que parezca guaracha Pa' que parezca guaracha Pa' que parezca guaracha Tener el ajo con monte Tener el ajo con monte Pa' que parezca guaracha Pa' que parezca guaracha, pa' que parezca guaracha, pa' que parezca guaracha. Pa' que parezca guaracha, pa' que parezca guaracha, pa' que parezca guaracha. Pa' que parezca guaracha, pa' que parezca guaracha, pa' que parezca guaracha. A mí no me preocupa la vida de nadie porque ya yo tengo la mía resuelta. Y no sé si me explico, yo me la vivo, yo no la publico. No me la despido, yo qué, estás loco por saber. Sentido en mi historia para ver si después lo pueden hacer. Yo no me publico, no, loco yo me la viví. Si ven aquí mirándome, salgan ya de arriba de mí. A mí no me preocupa la vida de nadie porque ya yo tengo la mía resuelta. Y no sé si me explico, yo me la vivo, yo no la publico. Más party, más party, más fiesta, más fiesta. Desde que anochece hasta que amanezca. Pasándola bien, pasándola rico. Yo no me di chavo, yo no me publico. Caneca, 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 Dani Magua. Kevin esta vez nos lo partimos, le dimos agua y pom, 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 pom. A mí no me preocupa la vida de nadie porque ya yo tengo la mía resuelta. Y no sé si me explico, yo me la vivo, yo no la publico. Ay, mira, 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 García Record, el ancla. Hey, Clarita. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Pa' que lo bailen, mijita. Yo, 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 yo. Papi, Dico. Cameo. Caneca. Yo, 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 yo. Ha pasado el tiempo y aún yo te extraño. A pesar de que un día te hicieron mucho daño. Cuando intento olvidarte, recuerdo tus besos. Tu pantalma me persigue y solo pienso en tu regreso. Es que no hay nada en el mundo que me haga olvidarte. Cada segundo te extraño, no soy capaz de olvidarte. Quiero dormir contigo como lo hicimos una vez. Baby, dime qué hago para volverte a tener. Para volverte a tener, para volverte a tener. Pues ve, mami, que mi cuerpo te necesita como te necesito, bebé. Sabes que soy tu negrito y tu minerita. Ando loco por comerte otra vez. Siente que no veré, que ya no te quiero. Que estás en mi corazón, yo te soy sincero. Cuando me diste adiós por la falla mía, sabía que era a ti la que quería. Y tú sabes que ando como loco vagando por los portales. Que mi corazón está en tus iniciales. Y tú sabes que ando como loco vagando por los portales. Que mi corazón está en tus iniciales. Es que no hay nada en el mundo que me haga olvidarte. Cada segundo te extraño, no soy capaz de olvidarte. Quiero dormir contigo como lo hicimos una vez. Baby, dime qué hago para volverte a tener, eh. Para volverte a tener, eh. Para volverte a tener. Hay una pila que me está entesteando a mí. Pero mi corazón no me deja escribir. No le voy a responder, solo a ti te quiero ver. Pa' que sepas que yo me arrepiento, no lo voy pa' hacer, yeah. Entonces si te hice daño, no fue mi intención. Pero fue mi intención, bebé. Sabes que yo te quiero, mami, por favor. Y tú sabes que ando como loco vagando por los portales. Que mi corazón está en tus iniciales. Y tú sabes que ando como loco vagando por los portales. Que mi corazón está en tus iniciales. A veces no puedo ver quién quiero ser. Luego pienso que soy yo el que no me deja ver. La vida me ha dado golpe, pero siempre me levanto. Se lo dejo a Dios y que me cura con su mando. Es que no hay nada en el mundo que me haga olvidarte. Cada segundo te extraño, no soy capaz de olvidarte. Quiero dormir contigo como lo hicimos una vez. Baby, dime qué hago para volverte a tener. Para volverte a tener. Para volverte a tener. Para volverte a tener. Lindo, 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 lindo. Vamos a quitar la palomita y se la voy a poner a mío. Yo nada más viajar tú voy a certificarlo. Si no te gusta cómo viene con el tumbajo que trae. Entonces baja para el cerro, ven a buscarlo. Aquí todo el mundo sabe que miro es un pajazón, un pajazón, un pajazón, un pajazón, un pajazón. Pejadísimo que tiene su sazón, su sazón, su sazón, su sazón, su sazón, su sazón. Vista, ay. Está llego de pajazón más TV. Ya célula, 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 célula. Oye más TV. Lindo, lindo, lindo. Tiene tremenda vista. Tiene tremendo flow. Ay, que lo que me gusta es tu sazón. Ay, tú estás pa' vivirle el vacilón. Tú me conoces, soy la ley. Y no eres ni el campeón. Ay, que lo que me gusta es tu sazón. Ay, tú estás pa' vivirle el vacilón. A mí lo que me mata es tu mojo de vecina. ¡Quémalo, quémalo, 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 quémalo! ¡Vamos, baby! A mí lo que me mata es tu mojo de vecina. Ley, 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 ley. A mí lo que me mata es tu mojo de vecina. A mí lo que me mata es tu mojo de vecina. A mí lo que me mata es tu mojo de vecina. Te voy a quitar la palomita y se la voy a poner la mía. Yo nada más viajado que voy a certificarla. Si no te gusta cómo viene con el tumbajo que trae, entonces baja pa' el cirro ven a buscarlo. Todo el mundo sabe que el mío es un pajazón, un pajazón, un pajazón, un pajazón, un pajazón, un pajazón. Estoy metido contra 30. No te da la cuenta el pajazito si te mata sin pensarlo. Y lo matamos sin pensarlo. Mío sin pensarlo. Mío sin pensarlo. Si lo que me dieron mío yo estoy pulsando. Y se mira yo. Andamos con agua y salto. Andamos con el tipo que no suena. Todo lo que quiero que te ha presuesto. Pa' que tú veas como no vamos a estar cajado. Ya pa' que se pase el barco que yo soy el tanquecerno. Esto es todo mira. Que yo no quiero. Que yo no quiero. Que yo no quiero. Oye, tú sabes que moquelo. Mío sin pensarlo. Oye, yo ya! Aqu followed me팎é a tu Wisconsin. Un水 del porco, Dice mi la sé que ma no lo que me matai tu maro Vesinai, dice mi la ley 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 ey di tai Dice mi la celula, 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 celula Ma te bea, ma te bea Yuni, si tu me pagues la wea Dite como camdaro, eretata se poja Que lo mata ma po 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 La finca, ah, oi la finca, finca Si tu no finca te guy, ah, si tu no rinca, finca A mi lo que me matas es tu madre vecina, Rambo. Ramiro Eko. Plane Redol. Bucin de Dios, Echan. Yeah, yeah, yeah. Oye, mucho gusto de vos. Hey, hey, hey. Dándome la de zorro. Es perro. Me encontré con una zorra. Me encontré con una perra. Me sento que era el cotoro. Wapi. Cuando era el mazorra. Y lo. Y lo. Estaba gritando socorro. Y ya me decía no te gorra. Me fue el perro sin gorro. Ya se fue a la perra sin gorra. Agua. Y ya me decía no. Tequila no. Agua. Que ella no sabe cuánto se tomó. Parece que todo se le olvidó. Fue. Ya me decía no. Repite, repite, repite. Tequila no. Agua. Que ella no sabe cuánto se tomó. Y que ella fue que la mató. No. Siga adentro. Por eso toma tus un Dad. Y bájate el plume. Tu vganes es lo que te sube. Caja delto. Y se toma tu un Dad. Y bájate el plume. Por eso toma tus un Dad. Y bájate el plume. Un viaje, un viaje bull, porque a ti te gusta tomar con Red Bull. Andaba a los locos, andaba muy full. Vino en el mendrón y se fue en un tour. Ay, por eso en este, en este, la besa no hay cualquiera. Y lo voy. Nunca hablaste en el cliente, arro. Tú nunca hablaste en la PC. Por eso tomaste un viaje y bájate el plume. Y lo tomaste un viaje y bájate el plume. Por eso tomaste un viaje y bájate el plume. Y lo tomaste un viaje y bájate el plume. Por eso tomaste un viaje. Ay, ya, que te trabe. Tomaste un viaje. Ay, ya, que te trabe. Tomaste un viaje. Como Jalá, hasta que la O.P. sacabe. La primera es por nosotros y la segunda por usted. No estamos creyendo en nadie. Agua. Porque como yo me muevo. Y lo hoy no se mueve nadie. Y lo tomaste un viaje. Y lo tomaste un viaje y bájate el plume. Y lo tomaste un viaje y bájate el plume. Qué bájate, qué bájate, qué bájate, qué bájate. Por eso tomaste un viaje y bájate el plume. Ahora y ahora. Y tú estás tomando un viaje y bájate el plume. Y tú te vuelves mamito loca. Ya mejor no te hagas pintador que otra pista que tenga otro flow. Agua. Tú estás conciente, que aquí no hay merma. Por eso me te la tengo. Y, 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 y. Por eso tomaste un viaje. Ay, tomaste un viaje. Tómate, que tómate. Ay, tomaste un viaje. Como alay, hasta que la otaya se acabe. Ay, tomaste un viaje. Ay, yeah, que te trae. Ay, tomaste un viaje. Ay, ya, que te trae. Ay, tomaste un viaje. Como alay, hasta que la otaya se acabe. Más que del internacional. Hurón o de Raime, Raime. Daré mosteliel, daré mosteliel, daré mosteliel, daré mosteliel. Yey, 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 un mientel, estos niños pueden y se encariñan. Deja la línea, vio. Oye, Harley. Blonde en red. Eso lo dice Marco Brinia. Y ahora te da de la esencia. No soporto más Verte en otra mano No, 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 no Lo que yo quiero es que tú le aclares Que él es el bueno, que yo soy el malo Que cuando tú te peleas con él Tú te reconcilias con mi palo Que soy yo El dueño es pa' lo que te gusta a ti Soy el maldito que te hace venir Que soy yo El que te roba pa' apoyar Que él es que yo soy el malo que tú quieres Dile que soy yo el que tú quieres, mamancita Que es lo que te da, que es lo que te lo quita Dile que no aguantas otro día más Porque echate menos como el invito te da Bla, 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 bla Así suena la cama cuando lo hacemos los dos Tú me gustas mucho y por eso es que es mi palo Es el que te gusta, mami, no soy yo Dile que se fume, dile que se pire Que yo soy tu papi, mami, dale, dile Dile lo que te hago cuando él no está Y si te preguntan, mami, dile la verdad ¿Quién soy yo? Calienta, calienta El dueño es pa' lo que te gusta a ti Soy el maldito que te hace venir ¿Quién soy yo? El que te roba pa' apoyar Que él es que yo soy el malo que tú quieres Sé que tú no me quieres nada Pero busca mi palo Por eso en Navidad te doy tu regalo Dicen que año nuevo, vida nueva, mi amor Mami, déjalo y coge palo Dile que soy yo, que soy yo, que soy yo El que te la dijo con maldad y te mató Dime que sabor lo quieres de fresa o de piña Y como lo dice el chulo Tú misma, niña Mami, aunque tú no creas que ando loco más detrás de ti Yo sé que en el fondo, nena, quieres mi palo Pero no a mí Mami, aunque tú no creas que ando loco más detrás de ti Sé que en el fondo, nena, quieres mi palo Pero no a mí A veces no puedo ver quién quiero ser Luego pienso que soy yo el que no me deja ver La vida me ha dado copas, pero siempre me levanto Yo se lo dejo a Dios y que me cubra con su manto Mami, aunque tú no creas que ando loco más detrás de ti Yo sé que en el fondo, nena, quieres mi palo Pero no a mí Mami, aunque tú no creas que ando loco más detrás de ti Sé que en el fondo, nena, quieres mi palo Pero no a mí Yo voy ahí Leo Pro en la máquina Y se reporta el dueño del micro Pa' ver lo que viene que es pa' ti Y discúpame, vos sos pro psycho Que soy yo El dueño es pa' lo que te gusta a ti Soy el maldito que te hace venir Que soy yo El que te roba pa' apoyar que él es que yo Soy el malo que tú quieres Un, dos, tres, si tú cuentas lo que sé Nos jodemos los tres Renex Movimiento LED Vas a gol Este era zona en la casa El Invicto 10K Productions Tengo la cura Pa' tu locura Dale cintura Qué sabrosura Qué sabrosura Sí, sí, yo lo sé Que tú eres fanática Eh, fanática Eh, fanática Eh, fanática Eh, sí, sí, yo lo sé Que vi mirándome Y tú Tengo, tú eres fanática Tengo, tú eres fanática Mi, fanática Si, sí, yo lo sé Que vi mirándome Y tú Tengo, tú eres fanática Mi, fanática Mi, fanática Mi, fanática Mi, fanática Mi, fanática Y se me dan No tengo que pedirlo Porque sola van Me llaman y me dicen Cu' mí, dónde están Porque me quieren No porque son fan Digo que soy un fan Tengo la cura Pa' tu locura Dale cintura Qué sabrosura Si, si yo lo sé, que tú eres fanática, 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 fanática Si, si yo lo sé, te vi mirándome Y así, te vivo con mi la, 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 la. Y así, te vivo con mi la la la, te gozo con mi la la la. Te mato con mi la la la, así. Un beso tuyo puede curarme, esas heridas que nadie pudo sanarme. Un beso tuyo puede cambiarme, y si estoy muerto podría resucitarme. Y yo por esos labios estoy dispuesto a lo que sea, y yo por esa boca haría lo que fuera. Aunque pierda la vida y sea lo último que hiciera, a mí será una gloria porque eres mi vida entera. Tu boca y tus labios son lo que a mí me hace feliz. Me toca en el corazón, me suba hasta la presión. Cuando me besas y así, así como me gusta a mí. Dame un besito mami, dame un besito chula, dame un besito ahí, dame un besito ahí. Dame un besito mami, dame un besito chula, dame un besito ahí, dame un besito ahí. Ay, dame un beso con una mola Ay, dame un beso con alcohol Esos que te llevan al cielo Va a sentir que tú me quieres Eh, y sienta que yo te quiero Ay, mi cielo Tu boca y tus labiosos Lo que a mí me hacen feliz Me tocan el corazón Me suba hasta la presión Cuando me besan así Haz como me gusta a mí Dame un besito mami Dame un besito chula Dame un besito ahí Dame un besito ahí Dame un besito mami Dame un besito chula Dame un besito ahí Dame un besito ahí Bésame de esa manera tan loca Tú me rizas las piezas, a ver que me tocan Que tú eres la jevita que me parte Mi mujer de los años, la pocha que me troca Yo sé que tú quieres Este es lo que te toca Yo quiero que me besen Mientras me quitan la ropa Eh, Mauro, Cameo, Leñel Tenemos al mundo bailando Corre pa' otro nivel Velipo, pon eso Por eso, yo lo put Dank you ready From there Vamos Dame un besito mami Dame un besito chula Dame un besito ahí Dame un besito ahí Dame un besito mami Dame un besito chula Dame un besito ahí Dame un besito ahí Que me dura hasta el lunes, hasta el lunes Tu boca y tus labios son Lo que a mí me hace feliz Me toca en el corazón Me sube la presión No me besan así Sé que ya sabes Que tú me gustas mucho, se nota Mi corazón por ti y hasta que explota Y yo no te he dicho nada Porque me da pena más Porque me da pena más Me mandará algunas señales Algun gestos de que yo te gusto Yo dejo la pena más Y te besaría más Y te besaría más Voy a beber y borracho Voy a confesarte que me gustas y mucho Bailando contigo voy a darte ese rucho Porque la vida es una sola Y la quiero vivir contigo Contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo Contigo Me tienes loco tu historia y te veo tan bella y todo a color y Varios tragos de tequila Varios tragos de tequila tomé si no estoy sobrio baby I'm sorry Pero quisiera enamorarte y me tomé el valor por el alcohol Te traje esta serenata a tu alcohol Linda morena Linda morena Seguro te saliste en la playa sirena Pero ya llegué por ti me quita la pena Con unos tragos de tequila me dije que ya por ti me va a enseñar Si tú te notas Que yo no dejo a ti de mirarte Tú sabes pero te haces la loca Contigo quiero enredar Si tú a mí me dejas más La pena voy a quitarme Si tú Me mandaras algunas señales Algún gesto de que yo te gusto Yo dejo la pena más Y te besaría más Y te besaría más Voy a beber y borracho Voy a confesarte que me gustas y mucho Bailando contigo voy a darte ese rucho Porque la vida es una sola Y la quiero vivir contigo Contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo Bien borracho la voy a intentar acercarme Si a ti pa' tu boca besar Ya que sobro me quedo pegado Borrachito te va a conquistar Mamacita bonita No vengo con ninguna mala intención Tan bonita y solita Mira más los ojos Tiene corazón Ay que bien te ves De la cabeza hasta los pies Disculpa si ando borracho Juro que no olvidaré Tu carita tan bonita Quisiera tener aquí a mi lado Aunque ahora no exista un rey Contigo ando coronado O linda morena Seguro te saliste en la playa sirena Pero ya llegué por ti Me quita la pena Con unos tragos de tequila Me dije que iría por ti mi doncella Voy a beber y borracho Voy a confesarte que me gustas y mucho Bailando contigo voy a darte ese rucho Porque la vida es una sola Y la quiero vivir contigo Contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo Tivo Andas con él Diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler Hablando mal de ella sin tú conocerla sabiendo que igual es mujer Pero bueno esa otra conversación que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender Yo de todo me entero Que tú quieres jugar con mis sentimientos y lo mío te va a gocero Tú estás llorando un mar y yo llorando un aguacero Pero la verdad no quiero Así que Tu historia está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia era al revés Esa historia era al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Que aquí el malo nunca fui yo Aquí la mala fuiste tú Dale, dale tu versión Y monta tu película, tu peliculón Ve y dale, dale tu versión Y métele remio a la misma canción Dale, dale tu versión Con lenguaje de ajuste y conciencia ficción Dale, dale tu versión Tu historia está mal contada Tu historia está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Al revés Yo fui el que te dejé Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Andar con él Diciendo que cuando yo lo vea junto Eso me va a doler Hablando mal de ella Sin tú conocerla Sabiendo que igual es mujer Pero bueno, esa otra conversación Que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender Yo de todo me entero Que tú quieres jugar con mis sentimientos Y lo mío está más gocero Tú estás llorando un mar Y yo llorando un aguacero Pero la verdad no quiero Así que Tu historia está mal contada Y nadie te la cree No fui el que te dejé Esa historia es grande Nosotros somos los pilas Esa historia es grande Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Y nadie te la cree No fui el que te dejé Fui yo el que te dejé Esa historia es grande Y el cómo está Esa historia es grande Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Aunque tú no me quieras Tú siempre pa' mí vas a ser la primera Aunque hables mal de mí por donde quiera Yo te voy a amar la vida entera Una bachata pa' curar la pena Un reggaeton pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Unos tragos y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Una bachata pa' curar la pena Un reggaeton pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Unos tragos y un par de botellas No ¡Ai va a echar pie! Tú sabes Aunque ya tú no confíes en mí, aunque no creas lo que digo Yo sé que tú quieres estar conmigo Aunque andas suelta sola por ahí, y ves que yo no te sigo Yo sé que tú quieres estar conmigo Y le doy gracias a Dios de haberte conocido Que si su amor eterno es de amor prohibido Yo no quiero que aceptar lo que vivimos Tú me olvidaste pero yo no te olvido Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Un otro trago y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Un otro trago y un par de botellas Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Aunque hables mal de mí por donde quieras Yo te voy a amar la vida entera Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Un otro trago y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Un otro trago y un par de botellas Meniere Mauro Mauro Tenemos mundo bailando Bailando Mami, yo soy tu romántico Mi tera solo en la casa ¿Se salgo bueno? Pasa acá Baby, eres mágica Tú tienes todo lo que me gusta a mí A mí, a mí, a mí Te ves fantástica Quisiera darte mi amor a un parín Parín, parín, parín Desde que tú llegaste Todo lo malo que había en mí Sacaste Baby, tú me cambiaste Deja la pistola pa' poder amarte Porque es impredecible Porque es impredecible Desde que tú me diste calor Ahora soy yo quien te quita el temor Porque es impredecible No amarte Contigo siento que estoy en Marte Gracias por darme todo lo que nunca tuve yo Yo no entendí el amor Hasta que te conocí Tenía frío y el calor Me diste cuando te vi Por ti yo cambié Mi mala mañana dejé Contigo yo hasta soñé Lo malo en el ayer Y por ti conocí Lo que nunca pude ver Un amor en la cama Fuimos como si nada Y yo así conocí Lo que en otra nunca vi El amor que tú me das También lo siento Por decirme el amor Desde que tú me diste calor Desde que tú me diste calor Ahora soy yo quien te quita el temor Porque es impredecible Es impredecible No amarte Contigo siento que estoy en Marte Gracias por darme todo lo que nunca tuve yo Baby eres mágica Tú tienes todo lo que me encanta A mí A mí, a mí, a mí Te ves fantástica Quisiera hacerte el amor Party Party, party, party Desde que tú llegaste Mi corazón muerto Tú me lo animaste Baby tú me cambiaste Deja la pistola Pa' poder amarte Porque es impredecible El amor Desde que tú me diste calor Ahora soy yo quien te quita el temor Porque es impredecible No amarte Contigo siento que estoy en Marte Gracias por darme todo lo que nunca tuve yo Mi amor Johani, Johani The fucking remix Juchita que clase de facilidad Tú tienes para verle chame Tú me das pipí con habilidad Tienes talento para enfermarme Porque tú tienes pipí delicioso Tu pipí es peligroso Porque tú me das pipí con más damatita Tu pipí es trampa Mami, tu pipí es súper tramposo Pues pa' que me des pipí con deseos Pa' ver si me dejaste pipí con ganas Pues pa' que me des pipí todas las noches Pipí todas las tardes y todas las mañanas Pues pa' que me des pipí todos los lunes Pipí todos los martes, mi colegio y jueves Pues pa' que me des pipí viernes sábado y domingo Pipí cuando es solo cuando llueve Pues pa' que me des pipí, pipí Me diste pipí con mata y ahora me tenes todo Sweetie, Sweetie Me diste pipí con habilidad y yo morí contigo Titi, tu pipí está lleno de mata Yo morí contigo Titi, morí con tu pipí Titi Me diste Nando La Campanio La Di A la derecha o a la suta Lo mismo me hacía recta que en la cumba Fanática de los negros ni de la tumba La verdadera es Charlie Curry y los bichos No es los bichos que se Ay, nada, nada Ella no tiene nada Porque yo lo prendo a mis peces Ella es la que coge y me lo apaga Pues pa' que me des pipí con deseo Pa' ver si me dejaste pipí con gana Pues pa' que me des pipí todas las noches Pipí todas las tardes y todas las mañanas Pues pa' que me des pipí todos los lunes Pipí todos los martes, mi colegio y jueves Pues pa' que me des pipí viernes sábado y domingo Pipí cuando es solo cuando llueve Pues pa' que me des pipí, pipí Me diste pipí con mata y ahora meten estos feiti Feiti Me diste pipí con habilidad y yo morí contigo Titi Tu pipí está lleno de mata y yo morí contigo Yo, Titi, morí contigo, pipí, pipí Mami, te eres motra, 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 dando pipí Mami, tú no te jodas, tú es papatiti Yo, Titi, morí contigo, amor, yo, no lo doy en mi gusto Con eso, coche, sin susto Titi, morí contigo Mami, te estoy volviendo Yo, Titi, morí contigo Y sin susto, si se molesta me apipico un dimuto. Yo soy lo mismo rico, por eso le gusto. La uña es mi mandado, la uña es mi gusto. Con eso justo. Compañones.